Especial, puña peruana, crecimiento, completar, banderín orientado, privilegio, sueño, gastronómico, mar. Nos faltaba crear algo especial para nuestras terrazas preciosas. Tenemos una amistad con Gastón de años, entonces fue muy natural de hablar con él y pues estamos encantados, la verdad, de completar y de intentar llegar a un gastronómico hub. El poder estar en un espacio como este es un sueño hecho realidad. En un hotel como el Mar Marín Oriental, en una ciudad como Barcelona, con compañeros como Ángel y como Carmen. Gastón de Curio ha posado el foco en la cuina peruana, lo ha explicado al mundo y lo ha posado en el punto de mira de gastronomía. Estima el país ha hecho una obra realmente gastronómica y social a la vez. La cocina de Perú es para mí una cocina del mar, pues una simbiosis perfecta. Es una aposta y me parece genial de banderín oriental. Tipos diferentes de cocina, culturas diferentes y sobre todo raíces diferentes, lo cual nos hace un crecimiento personal fuerte a cada uno de los que estamos aquí. En Barcelona hay muchísima oferta, entonces nos exige a nosotros de hacer algo muy especial. Con ese motivo hemos llegado a trabajar con estas tres personas muy, muy especiales. Poder traer la cocina del Perú aquí es un privilegio que agradezco muchísimo. ¡Gracias!